La comunidad de la vereda La Magdalena en la zona rural media de Buga se encuentra preocupada por los olores ofensivos generados por la proliferación de garzas negras que han llegado a este sector. Desde hace aproximadamente un mes y medio en la vereda La Magdalena se ha visto la presencia de varias garzas negras, las cuales han causado estragos en el sector rural de Buga. Ahorita tenemos el inconveniente de que mantienen todo sucio, el estiércol de ellas están contaminando muchísimo, como decimos aquí, el sector. Entonces ya los turistas no quieren llegar a esta parte de acá porque se está afectando mucho, no solamente por el olor, sino también porque sucian los carros y traen los niños al parque. Los niños ya no quieren estar en el parque porque ellos mantienen botando su estiércol. Según manifestó Julieta Moreno, habitante de la vereda La Magdalena, en los días en que se presentan altas temperaturas o lluvias, el olor de las heces de estos pájaros aumenta. El mal olor que ellas generan empieza uno con ardor de la garganta y pues constantemente está como con esa estornudadera del olor de ellos. La proliferación de estas garzas negras ha afectado de tal manera a esta comunidad que la presencia de los turistas que frecuentan esta zona de Buga los fines de semana ha disminuido. Ha disminuido muchísimo. En esta parte de aquí la gente no quiere llegar. Los carros que colocan acá porque el fin de semana, el domingo, el fin de semana este sector es lleno de carros. Llegan los turistas a comprar sus cosas, más que todo empanaditas, bueno, todo lo que uno vende acá. Pero pues nada, ya la gente no quiere arribar a este sector porque es por la problemática de ellos. Julieta Moreno señaló que recurrieron a la CBC para exponer esa problemática que los afecta, pero no tuvieron una respuesta favorable. Lo que nos respondieron de CBC es de que ellos no pueden hacer nada porque pues ellos dicen de que ellos están buscando su hábitat, pero pues este no es el hábitat de ellos, este es el hábitat de nosotros y ellos pues obviamente están migrando y pues no sé, de pronto alguna entidad que nos pueda colaborar porque por ahora con CBC no hemos podido. Esta situación no solo se presenta en la vereda La Magdalena, pues en el Parque Biosaludable del Vergel, en meses anteriores la comunidad denunció los malos olores a causa de este animal.